Bueno, iniciamos. Estamos observando imágenes desde Ocotepeque y también en la zona sur del país en Choluteca. Iniciamos en el occidente de Honduras, Ocotepeque, el pueblo informando al pueblo. Grabando, grabando. Aquí en el municipio de Mercedes de Ocotepeque. Grabando aquí para las noticias de HCH. Aquí estamos, miren, guardeciendo. Estamos haciendo un turno de 6 a 12 de la noche a 6. Los policías, los militares, viniendo de San Marcos hacia Mercedes Ocotepeque. Toda la gente que estamos amaneciendo, ahorita amaneciendo, estamos aquí en Mercedes. Grabación para HCH. Solo, solo se encuentra el municipio. Bueno, esto es en Ocotepeque, nos vamos hasta la zona sur, Choluteca. Adelante en el pueblo, informando al pueblo. El pueblo informa al pueblo desde Choluteca. Desde la salida de basado al anillo periférico, miramos la gran cantidad de vehículos que tenemos en la carretera. De una forma, pues, muy circular, ¿verdad? Tanto vehículo que está circulando en este momento, donde se debería ser menos. Solo carros de transporte de productos alimenticios y bebidas, pero demasiado carros, demasiadas personas. Aquí informándoles de Choluteca, para HCH, Televisión Digital. Informándoles. Bueno, y de la zona sur del país, volvemos a la capital de la república, en la colonia Ramón Amaya Amador, donde vemos que no hay agua. El pueblo informando al pueblo. HCH, de parte de aquí, de la colonia Ramón Amaya Amador, ya que aquí el señor Don Julio, que es el encargado de mandar el agua, no los manda agua desde hace como 15 días. Y si usted sabe, estamos en una situación bien crítica. Tenemos que necesitar agua para lavarlos las manos. Como se sabe, tenemos que tener los niños haciados. Y aquí no tenemos nada de agua. Estamos en una situación bien crítica. Con las refris, sin nada de comida. No tenemos nada que comer. Aquí no se acuerdan de nosotros, que estamos en esta crisis. Aquí nadie los ha venido a dejar, pero ni una bolsita de sal tan siquiera, por favor. Les hago un llamado a las personas, de que se acuerden de que esta colonia Ramón Amaya Amador, somos unas personas pobres. No tenemos comida, no tenemos agua. Háganmele un llamado al señor Don Julio, por favor. Que los mande agua tan siquiera. Que aunque no tengamos comida, pero con tal tengamos agua para lavarlos las manos. Con eso nos basta. Ya la comida sabremos nosotros de dónde la sacamos, pero tan siquiera el agua que los manden para poder lavar los niños, para poder bañarnos. Les hacemos un llamado a Don Julio, que es el encargado de la colonia Ramón Amaya Amador, que los mande agua. Miren nuestras pilas secas, sin nada de agua, miren. Este es un llamado. Y por medio de ustedes tal vez me le puede hacer un llamado al señor Don Julio de la colonia. Bueno, aquí de la colonia Ramón Amaya Amador nos vamos hasta Corinto Cortés. Adelante. Aquí nos encontramos en Corinto, frontera con Guatemala, a un kilómetro antes de la aduana. Como pueden observar aquí la calle, es tan solitaria. Esta es la calle que va para Cuyamelo, Moa, Puerto Cortés. Y aquí va la frontera con Guatemala, para HCH, el pueblo. Bueno, y ahora del sector de Corinto Cortés, nos vamos hasta La Maní Comayagua, el pueblo informando al pueblo. Bueno, aquí filmando desde La Maní, cómo lucen las calles aquí en La Maní Comayagua, pues, respecto al coronavirus. La gente está respetando, pues, no sale de sus casas. Como podemos observar, las calles están solitarias. Y no hay nada, pues, aquí en este pueblo, pues, toda la gente está en su casa. Y podemos observar, aquí podemos ver, pues, las calles solas. Las casas están cerradas, pues, totalmente. La gente está dentro de sus casas, no sale, está sola. Podemos observar las casas, pues, que no hay nadie solitario. Este es el barrio El Edén, de La Maní Comayagua. Aquí podemos observar, pues, que las calles se mantienen solas. Podemos ver, pues, recorriendo aquí estas calles del municipio de La Maní Comayagua. Que la gente está respetando, pues, el toque de queda y queriendo salvar sus vidas, pues. Podemos ver, pues, aquí, estamos aquí cerca del cementerio general. No miramos ni una alma. Aquí podemos ver. Bueno, y de La Maní Comayagua nos vamos hasta Madrid, España. Adelante. Al pueblo, desde Madrid, España, HCH Digital, Víctor Escobar. Seguimos el confinamiento en España. Bueno, y desde Madrid, España, gracias a cada uno de los hondureños en diferentes partes del mundo que siempre están informándonos de lo que sucede en sus sectores. Nos vamos hasta el sector del mochito, desde Madrid, España. El mochito. El pueblo informando al pueblo. Aquí estamos desde la vega del mochito tomando este video donde el gobierno comprando hospital de oro mintiéndole a todo el país y nosotros encerrados. Aquí le estamos mandando este video del mochito para que miren las calles vacías, donde no hay nadie, todo el mundo está encerrado. Y aquí el gobierno en Honduras mintiendo que le está dando préstamos al banco y los bancos aquí no le paran ni bola al campesino. El campesino no existe para el gobierno ni para los bancos. Es una mentira, una sinvergonzada. Los hospitales de oro que están comprando en casi 200 millones de lempiras. Es pura vanidad, pura paz. ¿Quiénes va a creer? Lo digo yo porque aquí todo el mundo está encerrado. Si no es nada. Porque están encerrados cumpliendo y el gobierno robando con su grupo el labrón que tiene. Y del mochito Santa Bárbara hasta Patuca en el departamento de Olancho con otro reportero de HCH. ¿Qué tal amigos de HCH Televisión Digital y del segmento El Pueblo Informando al Pueblo? Esta es la manera de que las personas en esta temporada de verano sacan la miel de colmena o de blanco como le quieran llamar ustedes. Estamos presenciando el riesgo que asumen para poder sacar la miel. Y en este momento les voy a mostrar aquí lo que ya han sacado. Vean ustedes. Aquí estamos en este sector. En el pueblo informando al pueblo aquí en HCH. Cierto, doldo. Me lo tengo.